Una de las plagas que se estudia en el proyecto del Light Micorrestor es el Cerambix. El Cerambix es una especie de la familia de los coleópteros que se alimenta de materia muerta o en este caso también de árboles débiles de su madera. Las larvas hacen una excavación en forma de galerías dentro de los troncos y es lo que hace que el tronco por dentro se debilite y que empiecen a perder corteza por donde pueden ser atacados por diferentes patógenos u otros tipos de plagas. El Light Micorrestor lleva a cabo diferentes actividades para amortiguar o apalear la plaga del Cerambix que afecta tanto a encinas como a árboles. Una de las actividades es la colocación de cajas nido que ayuda a la colonización de nuevo de diferentes especies de plagadores naturales del Cerambix huelensis. Además se han instalado trampas de ceromonas para la captura del Cerambix y así ayudar a controlar o apalear la plaga en las diferentes zonas donde estas estén produciendo. Light Micorrestor es un proyecto cofinancado por la Unión Europea. Light Micorrestor Light Micorrestor Gracias.